Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos de Guía a los Cabos. Soy Estella Virgen y en esta ocasión nos encontramos aquí en San José del Cabo visitando a nuestros amigos de Black Salon y les presento con muchísimo gusto a Alma para que nos platique todos los servicios que están ofreciendo. Recordemos que estamos apoyando a los emprendedores, dando a conocer todos sus productos y servicios para reactivar la economía de la localidad. Hola, Dalma, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada yo de tenerlos aquí, de que conozcan mi espacio, mi área de trabajo, el pequeño bebé que está creciendo en estos tiempos y creciendo con dificultades con esta cuestión de la pandemia. Pero yo fascinada, encantada de que estén aquí conmigo y que vean lo que Alma Murendo tiene para todos ustedes. Y es que queremos platicarles a nuestros amigos que Black Salon este mes cumplirá su primer año. Le tocará cumplir su aniversario en esta contingencia, en esta nueva normalidad y van a tener grandes promociones para que se den la oportunidad de conocerlos porque después de tanto tiempo de estar en nuestra casa, pues necesitamos algún retoque en nuestro cabello, en nuestras manos, en nuestros pies. Y bueno, platícanos todos los servicios que tienes disponibles aquí en Black Salon. Claro que sí, como bien lo comentas, Black Salon está por cumplir su primer año. Obviamente, pues por las circunstancias no podemos hacer un evento como nos hubiera gustado y como estaba planeado realizar, pero pues sí, tengo promociones y paquetes para todas nuestras clientes que quieran venir a consentirse a Black Salon Beauty Room. Los servicios que yo tengo disponibles aquí son manicure, pedicure, extensiones de pestaña, maquillaje y peinado, cortes, tintes, tratamientos capilares, uñas acrílicas y bueno, estamos por evolucionar y seguir anexando servicios como lo es mesoterapia, acupuntura. Estamos trabajando en esa parte del proyecto, estamos agregando cada vez más servicios, más propuestas para nuestros clientes para que ellas sientan que puedan venir a un lugar y poderse realizar todos los servicios de pieza a cabeza sin ningún problema y decir, ¿saben qué? Yo quiero un día de salón y no quiero que tener que moverme, ir a un lugar para que me pongan las uñas, a otro para que me corten el cabello. Black Salon busca tener todos esos servicios y que la cliente se sienta consentida en todo momento desde que entras ya tener un servicio diferente. Como bien sabemos, pues hay muchos salones, hay más competencia, hay más gente que se dedica a este hermoso servicio, pero siempre tratamos de dar ese estricta de la comunicación con nuestros clientes, de que sepan que aquí van a estar consentidas, de que vamos a escuchar sus necesidades y de que van a terminar preciosas de pieza a cabeza completamente. Y es que es el lugar ideal para consentirse, nos lo merecemos y vale la pena que hagan sus citas. ¿A dónde pueden hacer sus citas? Pueden hacer las citas mediante la página de Facebook, la encuentran como Black Salon Beauty Room. Por ahí ya dentro de la publicidad de la entrevista aparece el logotipo del lugar. Así nos van a encontrar en Instagram igual, Black Salon Beauty Room. Y nos pueden marcar vía WhatsApp o marcarnos al teléfono 624-141-5266. Y ahí yo las voy a atender personalmente, yo haciendo sus citas, yo las cotizo, yo platico con ellas antes de que lleguen aquí para que ya sepan más o menos qué es lo que quieren y yo voy a llegar y trabajar con ellas perfecto. Así es, así que atención personalizada, todos los servicios que estás buscando para arreglar tu cabello, tus uñas, tus pies, para consentirte. Y pues qué mejor manera de hacerlo que aquí con tus amigos en Black Salon, en San José del Cabo, ubicados en la colonia Guaymitas, sobre el canal Don Guillermo. Es muy fácil llegar, así que hagan sus citas, platícanos un poquito de las promociones que vas a tener este mes. Mira, voy a manejar paquetes con el 10% de descuento a todas las personas que vieron esta entrevista, que lo mencionen, que me hagan mención de que nos vieron. 10% de descuento en cualquier servicio que deseen realizarse. Y voy a hacer paquetes de manicure y pedicure en precio especial, con también 15% de descuento. Y les tengo regalitos especiales. Aparte de los servicios que vengan a realizarse, pues hicimos el esfuerzo de hacer y comprar algunos detallitos para que se vayan probando más de los productos que yo manejo de otras líneas naturales que tenemos a la venta también aquí en el Salón. Excelente opción. Aprovechen los descuentos a todos los seguidores de Guía Los Cabos. Digan qué vieron esta entrevista. Y aprovechen el descuento especial realizado para todos ustedes. Pues algo más que quieras darles a conocer cómo estás trabajando en esta nueva normalidad, porque es algo que les preocupa mucho cómo se garantiza la higiene. Y pues bueno, nosotros ya entramos y tienen todas las medidas de higiene que se requieren en los nuevos comercios. Pero coméntaselos para que se sientan más seguros y con más confianza de venir a visitarlos. Ok, chicas, pues el servicio se presta solamente para una persona. Es decir, no permito que me traigan acompañantes por cuestiones de salud. Traer su cubrebocas. De todas maneras, yo siempre al momento de yo prestar el servicio, cualquiera que sea este, siempre traemos cubrebocas. Y de la misma manera pedimos que nos ayuden las clientes en traer el suyo. Obviamente tenemos el tapete sanitizante, el tapete sanitizante, perdón. Y gel antibacterial, solamente una persona por cita. Damos el espacio de tiempo más o menos de una hora para que a mí me dé tiempo de sanitizar otra vez el espacio y que las clientes puedan venir sin ningún problema y tomarse su café, su té, su vino, su cerveza, lo que ellas deseen tomar y aquí consentirse con nosotros sin ningún problema. Así que ya lo saben y recordemos que pues todos los comerciantes, todos los empresarios, emprendedores del municipio están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva normalidad que requiere muchísimo más trabajo, muchísima más inversión, pero lo hacen con mucho cariño y dedicación para ofrecerles todos sus servicios. Así que yo les invito a que aprovechen las promociones que tienen todos para ustedes porque eso les ayuda a continuar ofreciéndoles un servicio de calidad y es necesario reactivar la economía del municipio. Y pues, bueno, la industria de la belleza es importante, tal vez no sea de primera necesidad, pero ustedes saben lo que significa verse bien y sentirse bien. Te da muchísima, muchísima confianza y mejora tu estado mental, que eso es lo que queremos, ¿no? El verse bien y sentirse bien te ayuda muchísimo. Y pues, bueno, los invito a que se realicen una cita para consentirse aquí con nuestros amigos de Black Salon. Muchas gracias. ¿Algo más que les quieras dar a conocer, algún mensaje a todos los que nos ven? Híjole, pues mira, me gustaría lanzar un mensaje de solidaridad con todos mis colegas, con todos los emprendedores, que no desistamos. Sé perfectamente lo que se siente estar en esa línea entre seguir o parar un momento, pero yo creo que esto al final de cuentas es algo que va a pasar, vamos a salir adelante y me gusta mucho trabajar con mis clientas en la cuestión interna de que además de que vengan a consentirse físicamente, porque esto es terapéutico. Así es. O sea, arreglarse uno el cabello, las manos, los pies. Tengo clientes que llegan y me dicen, es que yo necesito ya porque me siento estresada, me siento ansiosa, no puedo salir de mi casa, ya necesito yo por lo menos tener mis uñas pintadas. Entonces yo me siento muy contenta y es muy satisfactorio para mí poder ver ese cambio en el rostro de mis clientes. Saber que esto no se trata nada más de algo de vanidad, sino de relajarse, de sentirse bien con uno mismo, de decir, bueno, pues para qué me lo corto, para qué me lo peino, para qué esto. Pero tan solo verte en el espejo ya con el cabello bien cortado, bien peinado, tus uñas bien arregladas, tus pies relajados, es como, estoy refreshed, ¿no? Me siento muy bien conmigo misma, estoy bien, muchas gracias, se van súper contentas y para mí es como regalarles un poco de esa energía que yo quiero transmitirles. Es claro, es relajarse. Así es, y es que no es nada superficial, ustedes dense la oportunidad de visitar un salón de belleza, un estudio para que vean los servicios que les realizan y es, como comentas, terapéutico. La verdad que es parte del autocuidado personal que todos tenemos que tener y empieza por dentro, pero también se ve reflejado por fuera y eso nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida en muchísimos aspectos porque todos somos imagen y hay que cuidar nuestra imagen en todo sentido. Cada detalle de nosotros hay que cuidarlo porque comunicamos con nuestra imagen y es muy importante tenerla al 100. Así que vengan y visiten a nuestros amigos de Black Salon aquí en San José del Cabo y aprovechen los descuentos que tienen para ustedes en este mes que es su aniversario. Recordemos apoyar a todos los emprendedores porque seguramente estás cumpliendo años y no puedes hacer una fiesta, pero sí puedes hacer algo por ti, consentirte, regálate un día para cortarte el cabello, pintártelo, arreglártelo, hacerte las uñas, hacerte un pedicure, consiéntete porque te lo mereces, es tu cumpleaños y lo puedes celebrar de manera diferente y apoyas a la economía del municipio. Así que los invitamos a que vengan a Black Salon. Qué bueno que lo comentas porque también tengo paquetes especiales para cumpleañeras. Eso manejo siempre. Las clientes que siempre, oye, va a ser mi cumpleaños, yo les armo un paquete especial para que salgan hermosos de pieza a cabeza, sus tratamientos capilares, que quieren hacerse, un corte, un tinte, qué es lo que quieran y yo ya les regano otra cosa. Entonces salen de aquí súper consentidas, más las cumpleañeras. Y es que todo, la vida continúa. Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y si bien no puedes hacer una fiesta, no puedes hacer reuniones familiares, arréglate para ti, consiéntete y pues lo necesitas y lo mereces. Así que vengan y visiten Black Salon aquí en San José del Cabo. Tiene descuentos para ustedes y pues si no estás pasando un cumpleaños o un día especial, bueno, la vida se celebra todos los días y si tú dices hoy me voy a consentir, ven y consiéntense. Nosotros seguiremos visitando los negocios y promoviendo todos los productos y servicios que están aquí en el municipio de Los Cabos porque es necesario que apoyemos a todos los empresarios y emprendedores del municipio para que la actividad económica se reactive lo más pronto posible y poder salir adelante de esta que esto lo hacemos juntos. Así que vengan, visiten Black Salon. Alma, muchísimas gracias por abrirnos tu espacio. La verdad que en Guía a los Cabos te felicitamos por tu aniversario porque sabemos que no fue fácil eso de decidir sigo, sigo, sigo. En esta contingencia te va a ser un aniversario diferente pero va a ser grande y en Guía a los Cabos te deseamos muchísimo éxito y lo mejor y a ustedes los invitamos a que vengan. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos en otra cápsula de Guía a los Cabos.